El épico día que Rodrigo enamoró al Real Madrid, lo planeó todo. Hoy por hoy, el brasileño se ha convertido en un ídolo del Real Madrid. Con solo 22 años, ya ha escrito su nombre en alguno de los capítulos más épicos de la historia del Real Madrid, ilusionando al madridismo para convertirse cada vez en más protagonista de cara al futuro. Pero ni la fama, ni los títulos, ni las noches de gloria hubieran sido posibles sin ese partido del 3 de junio del 2018. El épico día que Rodrigo culminó en un enorme plan, que él mismo confesó haber trazado desde hace muchísimos años atrás. Desde niño, el padre de Rodrigo decidió enseñarle una muy valiosa lección, las palabras tienen poder. Rodrigo recuerda correr por las calles de Sao Paulo con el mismo look de su ídolo Neymar diciéndose a sí mismo, voy a ser futbolista, voy a jugar para la selección de Brasil y voy a jugar para el Real Madrid. Con el plan trazado, Rodrigo puso manos a la obra. Rodrigo, al igual que muchas leyendas de este deporte, comenzó sorprendiendo desde muy pequeño en el futsal, ganando partidos prácticamente por su cuenta anotando 7 o hasta 10 goles, que rápidamente le ganó un lugar en una de las academias más prestigiosas de Brasil, la de Santos, en 2011. Ahí, el niño que soñaba con ser futbolista entrenaría sin parar durante años para ganarse su tan ansiado debut con el primer equipo de Santos en 2017. Tenía solo 16 años. Se convirtió en un regular del primer equipo, los goles comenzaron a llegar. Y de la noche a la mañana, ese niño que soñaba con ser futbolista ahora era una de las promesas más grandes del fútbol brasileño, captando la atención de la prensa de su país y del viejo continente. El mundo estaba viendo y Rodrigo podría ejecutar la última parte de su plan, ganar la atención del club con el que siempre había soñado, el fin de semana. El 3 de junio del 2018, para ser exactos, Rodrigo jugaría contra el Vitoria, por lo que antes llamó a sus padres y les dijo, solo esperen, voy a anotar 3 goles este fin de semana y el Madrid vendrá. Según el brasileño, sus padres lo apoyaban, pero se vi en sus ojos que no creían realmente que algo así pudiera suceder. Arrancó el partido y fue como que algo se hubiera apoderado de Rodrigo. Estaba decidido a demostrarle a sus padres que hablaba muy en serio. Y al minuto 21, muy atento al rebote del arquero, Rodrigo consigue anotar el primer gol del partido. Pasa en 4 minutos y al 25, con un brillante amague que confunde completamente a los defensores, anota su doblete. Y al 31, siga meteros. Otro gol de Rodrigo, hat-trick en 9 minutos. Era una completa locura. El partido termina con una victoria para Santos 5-2 y Rodrigo sabe que esa es una exhibición a la altura del club con el que había estado soñando toda su vida. Y esa misma noche, como si se tratara de una película, Rodrigo jugaba videojuegos cuando su padre lo sorprende con una camiseta del Real Madrid con el nombre de Rodrigo en la espalda. No lo podía entender, pero su padre le explicó que después del partido recibió una llamada de los directivos del Real Madrid. Viajó a Sao Paulo y cerró el trato sin decírselo a su hijo. Y así, con solo un partido, lo que Rodrigo había soñado toda su vida por fin se había convertido en una realidad. Y el resto, como dicen, es historia. Y el resto, como dicen, es historia.